Eres una senda atrevida, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo sabe, ya sé lo que, anda buscando, por eso te voy al maón, por eso te voy al maón, ya sé lo que, ya sé lo que, anda buscando, por eso te voy al maón, por eso te voy al maón, sientan la póca impresión, está sonando un beat de reggaetón, pa' las solteras y pa' los solteros, ya tú sabes, con el marroneo. Marroneo, 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 marroneo marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, ella tira en la casa por la ventana. Esa chamaquita es a fuego. Siempre hace lo que le da la gana. Ella solita, sola se manda. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Sientan la fosca impresión. Está sonando un beat de reggaeton. Pa' la soltera y pa' los solteros, ya tú sabes, con el marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Marroneo, marroneo, marroneo. Sientan la fosca impresión. Está sonando un beat de reggaeton. Pa' la soltera y pa' los solteros, ya tú sabes, con el marroneo. Le gusta el bailoteo intenso, nada la intimida. Por eso te voy a llamar. Por eso te voy a llamar. Por eso te voy a llamar. Relegance Relegance militia Qu wants to beat Ma faculty Gracias.